Perder una mamá tan linda como tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi mujer! ¡Ay, mi mujer! No está ensayado, ¿ah? O bueno, por lo menos acá no se... ¿Cómo que chispita? ¡Chispita, mi hija! Pero acá no se puede hacer chispita. No se puede hacer chispita, ¿dónde puede? ¡Ay, gracias, chicos, por mi pan con palta! Porque en el primer día te gustaba. Me sorprendieron porque además yo hoy justo me levanté y dije, ¡ay, cómo me gustaría que hoy alguien me dé un pan con palta! ¿Cómo me gustaría? Porque ayer hice ayuno todo el día y me moría de hambre. Gracias. Chiquita, y no solamente es eso. A ver, ¿qué más? Tenemos una nodita preparada para ti. ¡Ay, sí se acordaron! Sí, nos hemos acordado. A ver, vamos a verla todos juntos. Vamos a verla. ¡No te comas! Muy buen día, arrancamos esta nueva etapa de Más Espectáculos con la China de Yasmin Pinedo. Más Espectáculos, el proyecto que nació oficialmente bajo la conducción de Yasmin Pinedo y Jaime Chocamandros celebra hoy su primer aniversario. Hoy renovadísimo, porque desde el día de hoy puedo acompañar. Mira, me ha venido, acorde a la situación. ¡Me ha venido mal quinceañero! ¡Dónde está el quinceañero! ¡Dónde está el quinceañero! No, pues que la verdad, señora, ya hace frío. Yo quería ponerme algo más chiquito. Yo quería que la verdura se vea un poquito más allá. ¡Pero la subimos! ¡Ay, oye! ¡Ahí la dejamos! ¡Ella! Yasmin Pinedo sorprendió con divertidas entrevistas. Se emocionó al compartir una amena conversación con el galán Christian Meyer. Vamos a conversar con él a partir de este momento y estoy encantada del día de hoy presentarles esta entrevista con el gran Christian Meyer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias al verte nuevamente. Igualmente, igualmente. Es la presentación más bonita que me han hecho. Lo hice con amor. No, no, no. Sí, lo hice con amor. Gracias, gracias. Sin duda la entrevista que dio que hablar fue la que la chinita le hizo a Jefferson Farfán. Visitó en exclusiva a su hogar. Así que les voy a presentar a Jefferson Farfán. Claro, para una mujer ver esta cantidad de zapatos es como, para el horario, como Disney, literal. ¡Qué barbaridad! Y todos estos zapatos, que los vas guardando, los vas guardando. Durante el tiempo que he estado jugando, pues siempre he estado comprando. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Te gusta la moda? Sí, sí, sí. No te voy a mentir, sé enfermo. Nuestra conductora se emocionó al recibir la visita de su pequeña Caleci. Podría perder una mamá tan linda como tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi muero! ¡No, mi muero! No está ensayado, ¿ah? O bueno, por lo menos acá no sé si la ha traído pauteada en su casa. ¡Te juro que sí! Jaime Mandros, el querido Choca, hizo una cobertura especial para la Preventa 2023. Hemos interrumpido un poquito el momento de trabajo porque estamos solo a minutos de empezar el evento más importante que el canal tiene durante el año, la Preventa 2023. y solo para ti, ¿ah? Mira, mira, mira todo esto, mira todo esto. ¡Ah! Vamos a vivir y escuchen, hay unos regresos a América Televisión. ¡Uy, uy, uy, si yo te contara! Más espectáculos. También se trasladó hasta el barrio de Las Lomas. Realizaron un programa especial. Este es el famoso comedor. Pero un poco vacío, yo pensé que nos iban a esperar a la Charito con mínimo con un chaufa. La Charito, ya está de vacaciones, la Charito, ¿tú crees que te va a estar así ahorita esperando? No, pero acá está la cocina respectiva. ¡Guau, qué grande es su cocina! ¡Ah, para que veas! Acá hay pancito, mira. No jugo. Te puedo ofrecer pancito, ¿quieres? Espanadita también, mira. Se me fue el hambre un poco, la verdad. Sí, no, ahorita no, gracias, no te preocupes. Choca se despidió de más espectáculos a inicios de este año. Yasmin, líder del barco, y ha logrado ganarse el respaldo del público, que nos posiciona como el programa más visto en su horario. ¡Ay, qué bien! Te estás comiendo mi pan. Está muy entretenida la nota, en verdad. Era mi pan, era mi regalo. No, pero podemos ir a media, mira. Este figurante, oye, de verdad. Se me ha desarmado un poquito, pero mira, es este pancito. Arruinó mi pan con palto este maldito. Oye, quería decir, acá mientras desayunamos, señora, que de verdad, ¿cómo se le extraña a Choquita? Este proyecto se inició con él, definitivamente, los tiempos han cambiado, pero, ¿qué? ¿Qué? A mí no me extrañas a veces. Por eso digo, ¿cómo se te extraña, Choquita? Seis meses. ¿Cuándo regresas, por favor? No, de verdad que muchísimas gracias a todo el público por acompañarnos, por elegirnos, por convertirnos en los líderes del horario, porque no solamente es quien está aquí enfrente, sino que de verdad somos un equipo, no muy grande, no muy grande, pero un equipo bonito, chiquito, que trabaja con mucho cariño y con puro corazón para todos ustedes. Así que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se nos acabó el tiempo, ¿me puedo tomar cinco minutos más? No, pero yo puedo venir mañana también. Puedo comerme la mitad de mi pan que me dejó Diego. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y gracias, Dieguito, también por la sorpresa. Sobre todo por comerte mi pan. Sí, pero que sea rico el jugo también, ¿no? Sí, está bien rico. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.